El pasado lunes se presentó a nuestro equipo de campo un caso de diarrea en Potros. Nada más llegar al contactar con el dueño, realizamos una anamnesis completa para obtener la mayor información sobre el caso, con las siguientes preguntas. A continuación, realizamos la siguiente exploración física. Tras haber obtenido toda la información, hemos reunido la siguiente historia clínica. El potro lactante de 10 días conllevó a desparasitaria vacunada correctamente, con signos clínicos de diarrea desde hace 3 días y con la motilidad ligeramente aumentada. El potro se muestra alerta y tranquilo, la frecuencia cardíaca y respiratoria son normales, tiempo de reinado capilar 2 segundos, mucosas rosadas y algo secas, con un 5% de deshidratación. No presenta persistencia del plebe cutáneo, temperatura normal, lacta a minuto y con normalidad, tiene una buena condición corporal. Llegamos a la conclusión que la diarrea podría ser ocasionada, debido a los signos clínicos leves, a un cambio en la composición de la leche debido a la entrada de la yegua en celo. A este tipo de diarrea se le conoce como el celo del potro o diarrea del estro. Por último, informamos al propietario sobre los signos clínicos que tendría que tener en cuenta en caso de que se agrave. Si se diese la situación, nos debería de llamar urgentemente. Signos graves de diarrea que se pueden observar. Dejar de mamar, que el potro tenga diarrea fétida y acuosa profusa. Que el estado mental del potro sea deprimido o que esté postrado. Que tenga fiebre. Que el potro esté frío, es decir, que tenga incapacidad de termorregular. Que sus ojos estén hundidos y las mucosas congestivas, es decir, que presente una endotoxemia y deshidratación. Que tenga dolor abdominal, además de manchados los miembros posteriores y las paredes del box.